Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, Encuentro Personal con el Señor. Ofrecemos esta santa misa por el eterno descanso de los fieles difuntos de la familia Montoya Molina. Intención su familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Para que celebremos dignamente la Eucaristía, pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús, santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecador. Jesús, nos lleve a la vida eterna. Nuestro perdón, rey ultrajado por amor al pecador. Kirie, dice, kirie eleison. Kirie, dice, kirie eleison. Oremos. O Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agradan. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura como el texto del Evangelio que acabamos de escuchar son textos con unos contrastes bien marcados. En la primera lectura podíamos mirar y reflexionar en la vocación del profeta. Y aquel que anuncia la palabra de Dios vive momentos de dulzura, pero también de amargura. El encargo de comerse ese librito, que es la palabra, puede traernos a nosotros momentos, momentos muy dulces, pero también momentos amargos de purificación. Todos nosotros en la vida hemos experimentado esos momentos, los momentos amargos, dolorosos, difíciles, difíciles, tristes. Podríamos decir que este tiempo de la pandemia es un momento de amargura. En estos días le decía a una persona, venga usted, ¿por qué no va a poner los adornitos de Navidad? No es que estamos en un tiempo de mucha tristeza, de amargura, pero realmente lo estamos viviendo porque nos tocó vivirlo. Y el momento de amargura nos debe purificar, nos debe hacer mejores personas, nos debe hacer madurar. Como seres humanos debemos ser conscientes que hay momentos amargos, difíciles. Y nos vamos a quedar así, para nada. La vida también tiene momentos dulces. Por eso, ¿nosotros qué debemos hacer frente a estas situaciones difíciles? Es mirar la palabra de Dios dulce en la boca. Es que en la vida también hay momentos de felicidad. Uno nunca puede estar triste, siempre. No. Hay personas que uno las ve a veces aburridas y uno les comprende porque tienen de pronto un problema. Pero siempre, o sea, usted siempre aburrido, usted siempre amargado, usted siempre emproblemado. No. La vida también tiene momentos de mucha dulzura, de alegría, de felicidad. Y por eso, con ese testimonio de los adornitos de Navidad, si usted no los ha puesto, póngalos. Saque las lucecitas, ponga el pesebre, que se note la alegría del nacimiento del Señor. ¿Nos vamos a quedar amargados? No. La vida tiene momentos de mucha dulzura. El otro contraste es el del Evangelio. Nosotros estamos acostumbrados a ver a un Jesús dulce, manso, amoroso. Pero el texto del Evangelio, que es bastante inédito, nos muestra a un Jesús actuando con dureza y con autoridad para expulsar a los mercaderes del templo. Queridos hermanos, nosotros debemos actuar muchas veces con dulzura, con mansedumbre. Pero hay veces también hay que actuar con autoridad. Por eso los padres de familia amen, quieran, respeten, traten con dulzura y amor a los hijos. Pero hay veces hay que hablar fuertecito. Hay veces hay que actuar con autoridad. No todas las veces tiene que ser como sobando el hombro. Hay veces también tenemos que decir las palabras con seguridad, con autoridad. Por ejemplo, una mamá o un papá frente a un hijo. Y ven que el hijo está haciendo algo que no se debe hacer. Y que de pronto eso lo va a poner en peligro. Yo no creo que el papá vaya y venga mi hijito, venga pues. No, el papá tal vez le habla fuertecito para que él entienda que eso no se hace. Por eso el Señor también actuó así con los mercaderes del templo. Para hacer respetar la casa de su padre. Por eso lo miraban y lo escuchaban con agrado. Porque era un Jesús manso. Pero que a la hora también de exigir, lo hizo con seguridad y dureza. Queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que hoy nosotros al meditar esta palabra, comprendamos que hay momentos dulces y también amargos. Y comprendamos que hay momentos en la vida que debemos actuar con mansedumbre, pero hay otros que debemos actuar con firmeza y autoridad. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida. Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Apiédate, Señor, de tus siervos, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo creador del mundo y fuente de toda vida porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros guiaste a tu pueblo israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del espíritu santo la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por cristo señor nuestro por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 canta los ángeles de dios y toda la tierra repite a una sola voz santo 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 canta los ángeles de dios y toda la tierra y en el cielo y en la tierra y en la tierra y en la tierra santo eres en verdad y digno de gloria dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos padre misericordioso que envíes tu espíritu santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y come de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasamos a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados cede esto en conmemoración mía aquí está presente el señor él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación mira con bondad la ofrenda de tu iglesia la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecen la unidad señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro papa francisco nuestro obispo ricardo con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría del evangelio acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de cristo de todos los difuntos de la familia montoya molina y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección terminada nuestra peregrinación por este mundo conduceros también concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con santa maría la virgen madre de dios con los apóstoles y los mártires santa ana y todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación las esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pasos de como y pasos de hoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes oh cordero de dios que te inmunaste por nuestros pecados en piedad de nosotros este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo los guarden para la vida eterna no ya 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 no Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Oremos Al recibir estos misterios divinos, te rogamos Señor Que concedas a tus siervos a quienes amamos el perdón de los pecados Tus consuelos en la vida y tu guía constante Para que todos nosotros unánimes en tu servicio Podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy vamos a hacer este día Gracias Padre En tu templo Gracias Padre ¡Vamos a hacer este día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!